Genios más hermosos, gracias por estar allí. Aquí Claudio María Domínguez con una pregunta así fuerte, sin anestesia ni nada. ¿Eres feliz? ¿Tú eres feliz? Yo te diría, explíqueme, Señor, ¿qué pretende usted como definición de felicidad? Porque si usted me dice, estoy con el cuerpo entero, no me estoy muriendo de un tumor, tengo un hijo, tengo alguien en mi vida a quien amar, tengo para comer, tengo donde dormir hoy, yo soy feliz. Está perfecto, es una respuesta válida dentro del nivel mundano. La respuesta espiritual más provocadora es, solo se puede llamar feliz una persona que frena la mente cuando el mundo ataca. ¿Qué es el mundo ataca? Mi pasado acumulado, yo lo freno y digo, estoy vivo en este instante, el pasado ya no existe, me disparó a estar así como estoy ahora. El futuro viene y me da miedo y a dónde terminará todo esto y a dónde llegaré y habrá alguien que me ame, moriré solo. El futuro no ha llegado y va a depender de lo que yo haga en este instante, eso que llamamos futuro, que cuando llegue será un presente que pasará también. O sea que lo único que existe es el control de la mente en este instante. Si yo controlo la mente en este instante y digo, esta es la única vida que tengo, lo que pasó me disparó a estar así, lo que vendrá depende de lo que yo haga. El mundo me afecta en la medida en que yo lo permita. ¿Yo soy el protagonista de mi historia? ¿O el actor de reparto triste de lo que el mundo me haga todo el tiempo? Disparen sobre mí, mátenme. ¿Soy un actor patético de la película ajena? ¿Solo una persona feliz de la que maneja esto? Respira, siente amor por la vida, siente gratitud por estar vivo un día más en el planeta y sabe que es lo que decida ser, no lo que hagan de mí. Esa es la persona feliz. ¿Soy lo que yo soy o soy el actor triste de reparto de los demás? Esa es una persona feliz. Freno el pasado, freno el futuro, freno el miedo, freno la ira, freno la culpa. Y soy libre de esos condicionamientos. Gente bonita, gracias por estar allí y tener el coraje de aguantar todo esto. Claudio María Domínguez, gracias por estar unidos de corazón a corazón.